hola ser divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a comenzar rápidamente a veces digo rápidamente lo menos que hago rápidamente bueno vamos a comenzar ahora así rápidamente con tu lectura va campana va campana ya saben lo que tienen que hacer en el momento en la campana ustedes ya son prácticos en el canal de taro medio y los que no bueno ya aprenderá la campana vamos a ver mensaje para mis seres divinos mensaje para mis seres vivinos por favor guía guía espiritual y guía romántica mensajes por favor esta carta juro que estas cartas juro que las voy a cortar juro que las voy a tirar del mazo de hoyo zen juro a ver opa 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 la mente que es un caos agotamiento no muy fuerte eh las voy a quitar del mazo la guía espiritual menos mal que la guía espiritual está abajo qué está pasando qué está pasando ser divino ya me puse cabronada como dicen los españoles chinga su madre como dicen los mexicanos y esto esta cuestión esta energía tan pedorra tan tan negativa tan pensamiento ahora vamos a hablar de los pensamientos negativos y cómo salir de eso sí porque por lo que veo acá viene intenso eso viene muy intenso la estrella por suerte la templanza el soltar eso estaba más que visto no aquí hay que soltar con intensidad y rápido y tomar conciencia haz de espada y comenzar a levantar esa espada a ser divino y acortar y acortar porque hay mucho conflicto si un 5 de basta hay mucho conflicto en tu mente hay mucho conflicto más adelante esta cuestión se va a ir digamos por un curso más tranquilo más silencioso pero vamos a ver cómo te puedo ayudar yo en este momento vamos a ver de qué tienes tanto tanto drama en tu mente porque si no tienes silencio en tu mente no hay forma que tengas vida placentera si no hay manera o sea la mente es como la mente es como que tú tuvieras un no sé un auto de alta gama y lo tuvieras en no sé con el motor en baja si es como cuando la persona te está con la mente confusa y no ve sencillamente no ve aquí tú no has visto o todavía estás porque estás en ese momento de soltar esta energía tan intensa pero estás por soltar eso sigue y sigue y sigue y sigue no acá tengo interesante bajo el mazo tengo el 6 de bastos que esto me deja tranquila porque habla de un éxito yo te dije más adelante volvemos al tema de la persona que está atomizada con sus mentes aquí me habla mucho de un resentimiento si el resentimiento es aquella emoción negativa que sea cuanto sea que haya pasado puede haber pasado hace 30 años 20 años 15 años 40 años puede haber pasado en tu niñez cuando tenías 5 años y sin embargo ese resentimiento sigue latente como si fuera el día de hoy y ese resentimiento es lo que no te permite hoy no lo puede soltar si vivir en una vida con calma con con celebridad con plenitud es como que cuando tú estás intentando volver a hacer algo te quiere soltar te quiere decir quieres huir es como que te da escalofrío siento escalofrío siento frío mucho frío siento que está pasando aquí clarifícame por favor la mente la mente y el agotamiento de qué pasa con la mente de mis ar divino porque está de esa manera porque está de esa manera por alguien del pasado por alguien del pasado por una situación del pasado seis de copas ar divino seis de copas habla de un ex les voy a ser bien sincera así acá hay un ex que regresa acá está la persona volviendo acá está en la espera pero salió en el ya en digamos en el día es como que está muy latente acá hay un ex o una ex una mujer un hombre o lo que sea el género que sea que regresó a tu mente o a tu vida principalmente a tu mente y realmente te tiene agotada agotado así que increíble no puede ser que puede salir 50 millones de cartas del tarot y que sale junto a la de algo del pasado que tú no necesariamente de ley es algo que no sé si es algo que hubo una discusión hubo un maltrato una humillación hay una persona que humilló y quizá tú eres este que está caído en el piso o fuiste el que quedó parado victorioso pero con esta energía no creo no creo va más por el lado de que fuiste el humillado o que te humillaron mucho puede haber sido por una situación económica me dice clara si o un trabajo o algo así te humillaron mucho pero no es ahora es el pasado pasado pero lo que pasa es que tú lo tienes tan fresquito que habla de eso en el día presente como que hubiera pasado hoy platícame que debe soltar rápidamente mi salivino debe soltar mucha cosa madre mía lo voy a tomar de esta manera 5 de bastos debe soltar las peleas contigo mismo más que nada si acá hay una pelea acá hay un pelea literal o sea no no sé cómo decirse no me sale un conflicto debes parar debes parar debes soltar la pelea debes parar con el tema del ladrón es como tú dices algo así como que te robaron algo si te robaron te robaron el corazón te robaron la alegría te robaron te robaron y te robaron debes parar con debes soltar esa gran necesidad que tienes de mostrar lo que lo la capacidad económica que alcanzaste si acá hay una persona que está muy orgulloso orgullosa de su capacidad económica es como que es lo único que tienes en este momento que tiene la otra persona puede ser lectura reflejo espejo wow 10 de copas y 8 de copas mira ser divino tú añoras con el alma una familia feliz un 10 de copas un amor tú añoras ese sueño feliz hay alguien que se fue hay alguien que hay es tan triste siento tanta tristeza es como una es como una pareja que se dejó pero se sigue amando a pesar de los tiempos y de las vidas y de lo que sea hay hijos involucrados en muchos de ustedes hay un conflicto interno tan grande ay jesús cristo bien bien ya está de aquí en más tu querido ser divino o tu personita de interés va a tomar conciencia de que te ama va a dejar de dudar quiero preguntar que va a pasar con este silencio vamos a ver si puede hablar es como que tienes tú o él no sé quién es o alguien de la familia porque me habla mucho de familia así tiene como atragantado en la garganta y necesita hablar haz de espada necesita comunicar pero tiene mucho miedo mucho miedo que lo rechace porque sé lo que recontra merece esa persona que te hizo tanto daño en el pasado madre mía tengo la garganta atragantada clarifícame por favor en las de espada clarifícame en las de espada la comunicación hay una conversación wow es loco me encanta ahora sí voy a aplaudir bravo me encantó me encantó me encantó me encantó porque la venía pasando mal yo soy medio de incorporación y siento la energía como propia sí ah bueno relajada me relajada se me pasó el clac clac en el corazón el loco es una energía en donde te dice mi querido ser divino que las cosas se van a clarificar desde el diálogo desde el diálogo desde el diálogo me dice hay una dualidad de competencia hay un un defecto y una virtud que choca ahora esta persona o tú ya no te va a importar más nada vas a asumir la energía del por ejemplo cuando dices que tengo para perder ya no tengo nada ya mi vida es un caos no puedo vivir tengo un dolor en el alma no puedo ser feliz con otra persona bueno entonces voy a recuperar lo tanto lo que tanto quiero que es la familia que es este amor ese amor yo no había visto esta carta así tan bonita si la vi no 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 la registré tan bonita porque parece una fotografía este tarot entonces ya no te ya no te va a importar madres como dice el mexicano me importa madres o algo así me chinga la madre ay me salió me chinga la madre yo estuve un año viajando por méxico solita en el 2018 y me agarré un terremoto en morelos me encanta méxico viva méxico muy bien el mago vieron que es el número cero y luego salió el uno es como un proceso que se va a ir dando si cero y uno es un proceso y mágicamente si literalmente mágicamente aunque la palabra suena un poco cliché mágicamente esta situación romántica se va a ir solucionando es como que rápido si rápido se corta porque dice clara que va a ser rápido intenso si hay una persona que regresa yo tengo que decirlo hay una persona que regresa regresa un poco conflictuada si un poco todavía en caos mental o ustedes ambos están en caos mental si pero viene con dos arcanos mayores tres arcanos mayores tengo la luna el mago y el loco tres arcanos mayores que es un amor por destino entienden entonces como que no no va ustedes no van a poder ir contra eso entonces más vale que se negocien los pros y los contras porque es un amor que es como un reestructurar nuevamente una familia me dice clara ok ok el matrimonio la celebración hay un pedido de matrimonio hay un pedido de recuperación hay una propuesta hay una felicidad hay un abandono de las cargas pesadas porque es como que ustedes solos uno por cada lado es como que no pueden estar más si ya llegó un momento un punto de la vida que para muchos acá hay dos personas que están en un momento de la vida de situación económica muy estable pero en el amor están solos o no o no lograron estar felices porque pueden estar acompañados pero eso no necesariamente quiere decir que sean felices acá hay una reconciliación absoluta quiero voy a preguntar más al futuro clarifícame por favor algo detalles yo voy a hablar normal para los detalles clarifícame detalles de esta celebración de este pedido de matrimonio no sé algo porque es tan bonito porque veníamos horrorosamente mal con aquella dorada ay que bonito por favor el amor va a estar presente ya las cargas que yo ya les había dicho las cargas se sueltan y ahí está si la llave y el ancla es como que ustedes dicen ya basta terminó las malas espinas vamos a disfrutar y a vivir de este gran amor y ya terminó la historia eso es para algunos no se olviden por favor que estos son lecturas generales no preciso ni decirles eso como que es de básico de una persona que hace tarot por youtube ¿no? pero sí las lecturas hoy fueron de este tipo vamos a ver que tiene espera un milagro ser divino mira es un milagro lo que va a pasar es que sí porque mira lo que es esto mira lo que es lo contrapuesto que está esto así empezaste y así viene tu vida celebrar y en pareja si es una celebración en pareja es un milagro vas a decir te vas a parar no puedo creer no puedo creer espera un milagro algo llegará a tu vida que te ayudará en tu sanación así que ser receptiva y expresa tu gratitud cuando eso suceda tu objetivo del día de hoy es saber que el mundo se convierte en receptáculo para lo divino si ves lo divino en todas las cosas te lo dejo ahí para que lo hagas captura si lo quieres leer luego espera un milagro literal aplausos al matrimonio ahora sí namasté lo que hagas lo que hagas por favor